En ese LP de recopilación de grandes éxitos que se llama Boom 4 hay un montón de artistas, pero entre ellos está Franco Batiato, que ha estado en España para presentar su último LP llamado Fisionómica. Hoy lo tenemos en el programa, pero antes te cuento un poquito. Franco es un hombre un tanto polémico, sobre todo aquí en España, por esas declaraciones que hace de todo tipo y sobre todo de la música que no le gusta. Franco Batiato y Te Vengo a Buscar. Y Te Vengo a Buscar Aunque solo para verte o hablar Porque requiero tu presencia Para entender mejor mi esencia Este sentimiento popular Nace de mecánicas divinas Como un arranque místico y sensual Me encadena a ti Debería cambiar el objeto de mis deseos Sin conformarme con las alegrías cotidianas Hacer como un hermitaño que renuncia Y Te Vengo a Buscar Y Te Vengo a Buscar Este siglo ya se está acabando Saturado Saturado de parásitos sin dignidad Me empuja solo a ser mejor Con más voluntad Emanciparse Emanciparme del sueño de las pasiones Buscar el uno por encima del bien y del mar Ser una imagen divina de esta realidad Y Te Vengo a Buscar Porque estoy bien contigo Porque requiero tu presencia En ese caso Me eccetera Y Te Vengo a Buscar Y Te Vengo a Buscar Y Te Vengo a Buscar Gracias.